y y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de un momento rosa, bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de Jamforce, madre mía la que hacía que no subía yo Jamforce de hecho me he puesto la armadura aquí de Doco de Libra con el halo de de Goku, de cuando nos matan y mi símbolo de Majin Buu, vale por cierto este personaje es nuevo porque he estado viendo y es que han puesto otro estilo de combate, estilo combate de vale, le he puesto de nombre Romeo Dolores a Youtube, nivel 68 a lo mejor si veo que me motivan y lo primero que he visto compañeros, vais a flipar, vais a flipar vale pero es que además es que vais a flipar en estéreo, sabes compañeros objetos vale, de momento esto yo creo que han recargado más cositas, vale, aparte de billetes de evento que nos han dado un montón hoy habilidades de aptitud aquí no he puesto nada nuevo perfecto en atuendos ya os adelanto que aquí no han puesto absolutamente nada nuevo os voy a enseñar así un poquito por encima accesorios, tenemos los mismos de siempre vamos, por lo menos en esta tienda luego miraremos en las otras en los pies tenemos los mismos de siempre en las manos tenemos las mismas de siempre en las partes de abajo pues lo mismo tenemos las mismas de siempre para no variar y en las partes de arriba pues lo mismo de siempre vale me he saltado aptitudes no compañeros han puesto estas tres aptitudes bomba de energía con una sola mano que tiene muy buena pinta además de daño de luz y no tiene mala pinta tengo solo para dos, sabes no parece que esté nada mal porque además mira parece que que lo cargas y luego lo tiras cuando quieras parece que no tiene mala pinta este también está un poco un poco ñordete sí, vale no sé si habrán puesto alguno más vale pero de momento un poco ñordetes o sea me ha llamado la atención bomba de energía con una sola mano que de hecho si os fijáis tengo de Dragon Ball tengo todos me falta este solo y de aquí bueno es que me pasa lo mismo tengo todos menos este de One Piece de Naruto me falta llovizna aérea orbe buscador de verdadero no sé qué ostras este es nuevo este no sé si es nuevo no vale de Boruto también me faltan los dos de aquí me falta de Saint Seiya Excalibur probablemente sea uno de los próximos que me compre pero bueno de aquí me faltan unos poquitos por comprar y es que pues eso porque no he jugado casi no os voy a engañar por cierto me falta reclamar las recompensas de hoy que nos han dado un montón todo lo que tengo aquí por aceptar espérate a ver con cuánto nos quedamos de dinero a ver qué podemos comprarnos vale 13.500 de oro loco 13.500 de oro madre mía es que se acumulan se ve que se acumula el oro vale o no sé por qué es ojo y cinco cubos de umbras buena 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 bueno no está nada mal pues nada ala 20.000 me gusta tu halo voy a ver si han puesto alguna misión en plan preparándose ojo hay evento hay evento esta es la barra de eventos todavía no hay nada listo vale pues no hay nada aquí me dirán dónde hemos comado la clasificación en primer puesto el equipo alfa en segundo lugar el equipo gamma y el tercer equipo beta vamos a descubrir el equipo alfa es el más fuerte eso es todo vale muy bien ya no me acuerdo ni de qué equipo soy pero bueno vale pues de momento hay nada nuevo me dan ganas de comprarme las habilidades y probarlas vale misiones importantes esta es la de siempre esto está en las narices de hacerla vamos a comprar las habilidades tío vamos a comprar las habilidades estas que han puesto nuevas y las vamos a probar ¿sabes? vamos y Romeo ¿por qué no usas la chisma? creo que me acuerdo ya he llegado aquí así que vale vamos a comprar las aptitudes aptitudes vale la compramos las tres futaeno kikiragui este si compramos las seis pistolas de seis poderes pistola de dedo y compramos bomba de energía de una sola mano vale y ahora se las equipamos vale y opciones de combate ajustes de aptitud me saldrán como nuevas vale futaeno kikiragui seis pistolas y aquí le enchufamos bomba de energía de una sola mano habilidades del despertar pues mira ya que estamos con esto es que no me gusta super bomba de energía pero probablemente nada que le pongo que le pongo tío meteorito negro no está mal vale vamos a meterle el kamehameha solar que es lo que más me gusta vale y ahora habilidades jota porque es que no tengo guau cuáles son las que siempre le pongo salud por debajo de 50 siguiente ronda hasta ganar constante de salud esta esta y hola tengo tres de salud pues hola tres de salud ofensivo potencia de aptitud y no sé si tendré alguna más de potencia de aptitud aquí tengo otra de 5 aquí tengo otra de 5 ah bueno pero que esta es de salud potencia de combo ataque frenético combo fuerte esta no es mala porque si ponemos un femenino en el equipo ya tenemos hecho de hecho vamos a poner esta y me ha guau habilidades de apoyo ahora mismo de momento vale vamos compañeros vamos a sacar la cápsula pequeña que también yo no sé si si esto va más rápido no y vamos a hacer una misióncilla en modo en modo fácil para simplemente pues eso para probar las aptitudes misiones libres vamos a hacer la acción fácil pues para probarla sabes cuál es el de subir nivel vale esta realizamos esa misión compañeros tengo nada más que terminar de levear personajes y es que me falta mucho por hacer en Jamforce vale vamos a poner personajes femeninos así que vamos a poner a Galena y a esta que no me acuerdo nunca se llama Biscuit Krieger pues mira para ir subiéndolos de nivel y para utilizar aprovechar lo de utilizar un personaje femenino sabes es cosa mía o el juego va un poco más rápido o sea no sé si esta nueva actualización me da a mí la sensación de que va el juego a ver no es una maravilla pero un pelín más rápido lo noto sabes ahora se me queda clavo en el 84 me quedo con una cara jaula que flipamos todos yo el primero yo lo noto más rápido es que en serio no sé si seré yo pero noto el juego más rápido aparte voy a probar el personaje este nuevo porque fue por un comentario que me dijeron oye Romeo que es que yo tengo un personaje que es de la letra D y yo ¿cómo que es un personaje de la letra D? ¿cómo que un personaje de la letra D? yo no lo sabía así que pues nos enchufamos este personaje y ya está letra D va con espada ¡oh como mola tú loco! bueno me la acabo de llevar un galleto ¡ostras como mola tú! a ver como con vea ¡ostras como mola chaval! ¡ostras como mola este! ¿no? y este ataque no está mal pero venga niño me gusta porque ataca por todos los lados no penséis que me termina ese me gusta si lo puedes utilizar en plan contra el de los seis dedos estos seis poderes de pistola de dedo no me termina a mí de parecer mal no cambia nada lo de la actitud al despertar cuando cambias con este personaje o sea que ¡pseh! bueno bueno por lo menos uno de los ataques me gusta me gusta el de las el de la pistola de dedo pero claro ya os digo siempre y cuando lo puedas utilizar en plan contra ¿sabes? si no no está mal sin más o sea ni fu ni fa ni todo lo contrario así que os digo que me da la impresión de que va un pelín más rápido un pelín o sea no una exageración o a lo mejor lo que han hecho muchas veces que sepáis que aquí nuestros amigos de Bandai Namco lo que hacen es que te cambian las si os fijáis por lo general los porcentajes siempre van los mismos y en las actualizaciones te cambian los números que te salgan ¿vale? para que parezca que va más rápido también os lo digo que estos Bandai Namco son expertos vamos por cierto vamos a ver el resto de las tiendas a ver que encontré si lo mismo han puesto algo en el resto de las tiendas o algo pues por un casual ¿vale? claro también daros cuenta de que por ejemplo las habilidades las he estado ¿dónde está la tienda? de aquí aquí las habilidades las he estado utilizando sin apoyos de habilidad es decir sin sin mejorarlas de ningún tipo en plan a palo seco simplemente con las habilidades y ya está vale aquí en objetos nada lo que ya tenemos que por cierto aquí no tienen el boleto de evento interesante habilidades de aptitud aquí no hay nada nuevo aptitudes aquí tampoco hay nada aquí está desde antes y en atuendos parte de arriba la misma castaña de siempre la misma oye por cierto no habrá de no hay no hay que ver parte de abajo lo mismo lo mismo de siempre para que van a cambiar ¿sabes? para que van a cambiar yo lo veo todo lo mismo de siempre manos nada lo mismo de siempre pies lo mismo de siempre y accesorios este estaba me parece que si estaba aparte no me pone nada de nuevo así que nada no han cambiado aquí no han puesto nada nuevo ni tampoco en personajes de DLC tampoco hay nada o sea que por ejemplo vamos a cambiar aquí equipo y es que como veis no sale que haya personajes nuevos aparte si entramos en la story tampoco nos salen o sea que también decir que probablemente pues que estén preparándose para que los personajes salgan mañana por cierto que tengo aquí todos los DLCs madre mía todos los personajes de DLCs bueno no me falta que mira este lo podríamos cambiar para tener todos los de DLCs ponemos a este a este y como ya no tenemos más DLCs a nuestro personaje ala mira ya tenemos todos los DLCs rotar personajes ah vale pues si más compañeros esto es lo que nos ha dado la actualización en el día de hoy me parece un poco pero vamos ya seguramente sea preparándonos para los personajes nuevos que si mal no me equivoco si no son mañana por ahí le andan a ver si me sale el personaje para despedirme como Dios manda compañeros porque es que no me gusta despedirme con una pantalla de carga pero si es lo que hay vale ahora a ver un poco donde hay un poco más de iluminación compañeros si no no mola aquí iluminación aquí hierba muy bien compañeros ahí pues espero que os haya gustado si es así no dudéis en darle a dedito arriba me sacáis una sonrisa suscribiros no estás suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente ¡Acurvenur!